Cientos de miles de manifestantes celebran y, en clara señal de agradecimiento por el respaldo recibido, estrechan la mano de los soldados en la Plaza Tahrir de El Cairo tras conocer la noticia de la renuncia del presidente egipcio, José Mubarak, cediendo a la presión de 18 días de protestas. El ejército aseguró que no quiere reemplazar la legitimidad querida por el pueblo.